¿Qué son los Pandora Papers? Esta es una filtración de millones de documentos que está destapando riquezas offshore de los más poderosos en el mundo. Empresarios, artistas, está metida de Shakira otra vez. Pero bueno, es que quién la manda a no pagar impuestos. Está Shakira, está Julio Iglesias. Vaya, a estas alturas pudo haber estado hasta Juan Gabriel, ¿no? O sea, vaya, no me sorprende. Pero hay muchas personas que aparecen en estas filtraciones. ¿Y saben qué es lo más triste? Que en México este esquema de los offshore es para este tipo de personas, que son muy ricos, normal, pero no es ilegal. Entonces es lo que más me indigna. Lo digo ahora sí que como va, es indignante. Que no exista un esquema, que no sea considerado ilegal. Pero al menos en México, en México estamos hablando de unos poquito más de tres, tres mil mexicanos que están figurando entre estos papeles de Pandora. Es la última investigación que coordinó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en la que forman parte distintos medios de comunicación, entre ellos Univision, El País. Está también este quinto elemento Lab, Proceso. Son distintos medios en México y en el mundo que se integraron a esta investigación para analizar estos 11.9 millones de documentos que revelaron cómo algunos de los personajes más ricos y poderosos del mundo recurrieron a empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, lejos de las autoridades fiscales. Eso les permite, evidentemente, evadir impuestos. Personajes que aparecen ahí, digo, los que más han solado, evidentemente, son los vinculados a la 4T, que es el senador Armado Guadiana, Jorge Arganis, el secretario de Comunicaciones y Transportes, al cual ya le preguntaron y respondió. Y también está involucrado Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia. Ahí también aparece la novia de Manuel Bartet, Julia Abdala. Y aguas con esto, porque aquí viene lo importante. Yo en mi vida, en mi vida he dicho que el tema de Manuel Bartet sea un personaje impoluto y inocente ni demás. No, pero es un personaje muy inteligente. Y en el caso particular de Manuel Bartet, perdón, no va a ser tan fácil comprobarle todo lo que se le acusa. Lo he dicho y lo seguiré diciendo, es un gran dinosaurio. Es un gran dinosaurio y me queda claro por qué está en la Comisión Federal de Electricidad. Pero el hecho de que aparezca Julia Abdala, su novia, motivo principal por el cual no se pueden investigar las propiedades de la novia, más que por el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera, si es que hay un esquema de lavado de dinero o si se hubieran obtenido de forma ilegal y demás, pues solamente así se podrían investigar porque es una persona que tiene empresas que no están ligadas a Manuel Bartet, por eso de hecho están separados, no son esposos, llevan años juntos y seguirán años juntos. Pero el motivo por el cual la Secretaría de la Función Pública no puede llegar a investigar a Julia Abdala por parte de esta investigación que sacan distintas propiedades que las vinculan a Manuel Bartet es justo porque es la novia. Entonces, en este esquema, en este tema que sale de las offshores, se va a poder o comprobar o desmentir por completo la vinculación de Manuel Bartet con ciertas propiedades que le pertenecen a Julia Abdala. Así es esto. ¿Por qué comprobar o desmentir? Porque esta investigación que encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera, que también dijo que en cuanto el presidente se enteró de los Pandora Papers, dijo con la pena, ábranse, vamos a investigar. Se va a buscar el origen de este recurso y si tiene algún procedente ilegal, si hay evasión fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde viene la investigación que por Manuel Bartet no se pudo hacer. Y en el escaso particular de Julia Abdala o se comprobará si efectivamente el dinero viene de sus empresas, viene de sus negocios, viene de alguna herencia, o si hay algún recurso por ahí que no quede claro de dónde surge. Y es ahí cuando nos podemos preguntar, ¿tuvo o no tuvo que ver Manuel Bartet? Pero es justamente este es el tema. Así que yo creo que esto hay que tenerlo muy, muy claro, porque las investigaciones se están haciendo. Entonces, este es el momento de oro para que se compruebe o se desmienta lo que surge con algunas propiedades que vincularon entre Julia Abdala y Manuel Bartet, que, les digo, no están casados, no hay un esquema de concubinato porque no viven juntos, ella tiene su casa, él tiene su casa, y sí van a eventos juntos, van a eventos públicos, pero no hay un documento que los una, no hay hijos de por medio entre los dos. Entonces, no hay realmente nada que los una, no viven juntos. Y bajo este esquema, pues es que no se puede llegar a Julia Abdala, pero habrá que ver qué pasa de estas investigaciones. Pero estos son los nombres que más han sonado porque son los únicos cercanos, cercanos a la 4T, y yo no sé si Julia Abdala se acerca a la 4T, la neta, Manuel Bartet, sí, pero ella, who knows. Pero al menos estos son personajes que han sido cercanos a la 4T, como es el senador Armando Guadiana, el exconsejero jurídico de presidencia, Julio Scherer, y Jorge Argadis, Argadis Díaz de Are, el secretario de Comunicaciones y Transportes. De estos tres personajes, son tres personajes de más de 3.000. ¿Quiénes son los otros? O sea, hay tres personajes de más de 3.000, tres personajes que le pegan a la 4T, que son cercanos a la 4T, sí son cercanos a la 4T, pero son solamente tres de 3.000. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ¿dónde están y quiénes son los otros protagonistas de los Pandora Papers? Y me gustó mucho la forma en que Quinto Elemento Lab presentó esta investigación, porque hace un diagrama bastante gráfico y dinámico sobre los protagonistas mexicanos en los Pandora Papers, y se los quiero compartir. Esta fue la publicación que hizo Quinto Elemento Lab, uno de los medios que participaron dentro de esta investigación, y justo empieza así, es bastante dinámica, se las recomiendo por si la quieren ver para entender mucho más de qué tratan los Pandora Papers y quiénes están involucrados. Por aquí hablamos de más de 3.000 clientes en México que usaron sociedades secretas en paraísos fiscales que destacan políticos y familiares, empresarios y celebridades. Acá, como les digo, aquí aparecen todos, pero está dividido por políticos, familiares, empresarios, celebridades y hasta miembros de las distintas religiones. Por ejemplo, si nos vamos a religión, está Luis Garza Medina, el exvicario general de los Legionarios de Cristo, y cuando uno lo abre, así decimos Legionarios de Cristo, ¿y cómo lo hace el productor? Manita, es correcto, y la otra manita. Debería sacarlo en cámara, porque yo soy educada y no lo puedo hacer. Pero bueno, dice, en este elemento, Luis Garza Medina, sacerdote regiomontano, integrante de la caudalada e influyente familia Garza Sada, ¿le suena? Durante 19 años fue vicario general de la Congregación de los Legionarios de Cristo, una suerte de CEO para la organización creada en 1941 por Marcial Maciel, cuyo legado está impregnado por un negro y solidario de violaciones a niños, encubrimientos y mentiras. Nada, nada agradable. Durante dos décadas, Garza creó complejas estructuras internacionales con fundaciones, empresas y cuentas bancarias en Suiza para administrar e invertir la multimillonaria fortuna de la Legión, que en 2010 se estimaba de más de 25 mil millones de euros. Cáiganse con esta. Cuando en 2010 el Papa, el Papa Benedicto, con el perdón de, pero yo nunca fui fan de Benedicto, ordenó la intervención de los Legionarios de Cristo, el Cardenal Velasio de Paolis, se enfrentó a la resistencia de Garza Medina y de los cercanos a Maciel y lo obligan a retirarse de las finanzas de la Congregación en 2011. Este hombre fue considerado el cérebro financiero de la Congregación y se fue a manejar los asuntos de la Legión a Estados Unidos, Canadá y luego dos años en Filipinas. O sea, chulo, bonito y bello y precioso. ¿Cuáles fueron los fideicomisos que utilizó? The Alpha Omega Trust y The Salus Trust. Son dos fideicomisos creados por la familia Garza Medina en Nueva Zelanda en noviembre de 2011 y que tenían más de 296 millones de dólares en activos a finales del 2017. O sea, cuando les digan que la religión no deja, no me digan. ¿Y qué más? Pero bueno, este es de la parte de la religión. O sea, parte de lo que tiene que ver con religión, ¿no? Pero bueno. Celebridades en México. Todavía no han publicado qué celebridades, pero las van a publicar entre mañana y el 7, entre el 5 y el 7 de octubre. Van a publicar qué celebridades mexicanas están involucradas en los Pandora Papers. Empresarios. Esta parte es muy interesante. Aquí aparece Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México. María Asunción Aramburu Zavala. Fernando Chico Pardo. Alberto Balleres González, de Grupo Val. Carlos Peralta Quintero. Y me encanta esta, porque no pusieron a uno. Pusieron a toda la familia Salinas. O sea, olvídense de poner a uno. No, ¿para qué? Mejor agrúpalos y los pones todos en el mismo costal. Al final, más de lo mismo. Y empezamos y hablamos efectivamente de los Salinas. Salinas Rocha, Salinas Pliegos, Salinas Electra, Salinas TV Azteca, para que me entiendan. Ese hombre que debe impuestos, que no los quiere pagar y que se está peleando por no pagar los impuestos y que si usted quiere sacar un préstamo en Banco Azteca, ya sabe cómo le va a ir. Y que si quiere sacar algún producto en Electra, bueno, ya sabe cómo le va a ir. Entonces, de esta familia Salinas hablamos. Y el tema es que, o sea, eso es lo que a mí más me llama la atención. Porque es algo que en los Pandora Papers viene documentado de cómo los Salinas crearon todo su imperio desde 1906 con Salinas Rocha, cuando crea la fábrica de radio Selecta en 1950, cuando junto con Nora Price, de los hermanos Salinas Price, entre ellos Hugo Salinas Price, quien asume la dirección general de Electra, luego vienen aquí los Salinas Price, etc. Y al final, en 1987, cuando Salinas Price hereda al grupo a Ricardo Salinas Pliego, ahora dueño del grupo Salinas, el tercer hombre más rico de México, con una fortuna estimada por 12.500 millones de pesos. Ahora, aquí también mencionan a sus seis hijos, a los hermanos Salinas Pliego y todo esto. Y el asunto es que dejaron algunos millones de dólares en cuentas bancarias de Suiza mediante fideicomisos abiertos en las Islas Vírgenes Británicas por medio de una sociedad de papel que tenían en Panamá. Y aquí justamente están revelando cómo estas offshores creadas en la década de los 90 en torno a las familias Salinas, por ejemplo, los ABC Trust, 1, 2, 3, 4, y el Big ABC Trust, creados a favor de Ricardo, Lili, Mónica, Miriam y Roberto Salinas Price. Los documentos de varias entidades fiscales que revelan candidates, por ejemplo, en Twanda Trust, creado en el 92, en las Islas Vírgenes Británicas, con un capital de 2 millones de dólares en beneficio de Mónica Salinas Price. O sea, aquí estamos hablando de los hermanos, del papá de Ricardo Salinas Pliego y los tíos de Ricardo Salinas Pliego. O sea, estamos hablando de estos seis hijos, los originales, los Salinas originales, llamémoslo así. Y al final es que ellos, digamos que todo remota, en que compraron seguros de vida, invirtieron en hoteles y se hicieron de dos propiedades en Playa del Carmen a través de sociedades offshore. O sea, otra vez vemos que es literalmente toda la familia Salinas. Pero ahí no acaba. Porque también está Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Saldir, papá e hijo de Grupo Empresarial Ángeles, Leopoldo Espinoso Abdala, de una farmacéutica. Aparece también Jorge Humberto Santos Reina y Samira Barragan Juárez, de Arca Continental. Alejandro González Zabalegui, Alejandro Abumbrad González, de Grupo Ideal, Antonio Madero Bracho, de Racini, Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, y Ricardo Pierdant-Grustin, también empresario. También aparecen personajes como Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero de Borja. Esta parte también es bien interesante porque estamos hablando que en enero de 2013 el que sería el presunto operador de Borja abrió una empresa en Singapur, Massive Good Fortune, con activos de 1.25 millones de dólares según los registros internos del despacho Asiati en los que aparece como dueño de la firma. Los documentos no mencionan ni el origen de los fondos ni la actividad de la empresa. Nada más por mencionarle una cosita así. ¿Y qué políticos? A mí me encanta porque empezamos con religión, celebridades que las van a revelar mañana, empresarios, y entramos al tema de los familiares. Miren qué cosa tan más bonita. Paulina Díaz Ordaz, nieta de Díaz Ordaz, Jesús Murillo Karam, hijo del mejor conocido en México fiscal, bueno, procurador del ya me cansé, de la verdad, mentira histórica, me encanta, de la mentira histórica, Jesús Murillo Karam, su hijito. Aparece, miren estas qué chulada, Arturo Montiel, el hijo del exgobernador de Estado de México, Julia Abdala, la pareja de Manuel Bartlett, aparece Francisco Antonio José Patrón, la viada. Y aquí me voy a detener tantito. Porque aquí, aquí justamente, usted ahorita me va a agarrar la onda de por qué me detuve tantito acá. Es un empresario de 53 años, hermano de Patricio José Patrón, la viada, quien fue gobernador de Yucatán de 2001 a 2007. En reportes de la empresa se documentaron los presuntos negocios de compraventa de autos que emprendió Francisco Antonio José Patrón con el gobierno estatal que encabezó a su hermano. Un año después de que dejaba la gubernatura trascienda en los medios, que el hermano del panista se encontraba imposibilitado de ingresar a Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. En 2016 fue señalado de participar en el fraude de la doble venta de las instalaciones del Instituto Jucatúbe de Yucatán. Y aquí, espérenme tantito, porque en 2013 se hizo cargo de pagar las cuotas de C-Matic LTD, una firma creada el 27 de junio de 2007 en las Islas Vírgenes Británicas, para comprar la embarcación On The Sly de 54 pies y color blanco con un valor de 3.4 millones de dólares. En sus primeros seis años, la sociedad offshore tuvo como accionista y director al empresario yucateco José Antonio Loret de Mola Gomori, expresidente de Coparmex Mérida, quien presentó su renuncia el 13 de marzo de 2013. Ese mismo día fue designada como directora María Julieta López Zamera, la nueva dueña de la compañía, referida en los opeles como ama de casa, con ingresos procedentes de la manutención conyugal y de la venta de autos usados. López Zamera y Patrón Leveada registraron la misma dirección residencial en Mérida de acuerdo con los formularios de Trident Trust Company Limited. El despacho encargado de registrar la compañía offshore en México, ambos tuvieron participaciones en la firma de autos y camiones Kitsaes de la península S.A.S.B. ¿Alguien sabe de purita casualidad? Si ya saben quién, aquí se los resalto, si ya saben quién, ¿ya habló de este personaje en particular? ¿Alguien sabe si ya lo mencionó? No voy a decir su nombre, pero ya está resaltado. ¿Alguien sabe si ya lo sacó, si ya dijo, ah, este es uno de los empresarios o familiares vinculados? ¿Alguien lo dijo? ¿Alguien sabe? Porque yo no sé si ya habrá hablado del tema, ¿no? No sé, no sé si ya habrá hablado del tema. Aquí alguien que me avise, porque hasta donde me quedé, pues no ha mencionado. Solo se han centrado en los tres personajes y la novia de uno, que forman parte de la 4T. Y claro, se tienen que investigar y se tienen que deslindar responsabilidades. Esto es un hecho. Pero estamos hablando de cuatro personas de más de tres mil. O sea, lo preocupante es que esta es una actividad que se ha promovido y que no es ilegal en realidad. Esto es lo que más en Chile, que no es realmente ilegal. Ahorita les explico el tema. Pero bueno, entre los otros familiares está Fernanda Cuevas Castillo, la esposa del gobernador del Estado de México. Aparecen Marcelo y Carlos de los Santos. Marcelo y Carlos de los Santos también son hijos de un... Aquí se los voy a poner. Son hijos también de un exgobernador. Creo que es de San Luis Potosí. Ajá. Sí, son hijos del exgobernador de San Luis Potosí. Marcelo y Carlos de los Santos de El Político Panista. Marcelo de los Santos Fraga, exgobernador de San Luis Potosí entre 2003 y 2009. Son contadores, hermanos y socios que participan en el contable Marcelo de los Santos y CIA. Y participan y dirigen un grupo de varias empresas dedicadas a la construcción de torres verticales, departamentos y naves industriales. A ellos se habla de que son dueños de 1.282 acciones en Global Securities Management Corp, una sociedad offshore creada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas, en las que participan como accionistas personalidades conocidas de la política colombiana como la ministra de Transporte Ángela María Orozco y el esposo y la hija de la vicepresidenta de Colombia. Entre los directivos de las accionistas figuran también los hermanos empresarios colombianos César y Gustavo Hernández Friere y este último, 2018, fue capturado en Italia y condenado en Estados Unidos donde se le acusó de integrar una organización criminal que malversó 600 millones de dólares de la petrolera estatal de Venezuela. Nada más para que le vayamos viendo el agua a los camotes de quiénes son los personajes que están metidos acá. En el asunto particular de Julia Abdala, acá justamente estamos mencionando que una de las empresas de Julia, Digilogix, SADCB, obtuvo el beneficio de condonaciones de impuestos entre 2015 y 2019 según las listas publicadas en la organización Fundar. Y justo como les dije, aquí o se comprueba o se desmiente porque justamente retoman que la declaración de Bartlett había omitido mencionar en su declaración patrimonial de 2019 cinco empresas y veinticinco propiedades de Julia Abdala. Como les dije, no hay un vínculo matrimonial entre ella y Manuel Bartlett, entonces no tiene ninguna obligación de hacer la declaración. Ahí no hay, no hay ninguna obligación porque es la novia, no hay obligación legal, pero aquí particularmente desde 2017 es directora y apoderada de diez mil acciones de Royville International Inc., una sociedad panameña creada en diciembre de 2011 con un capital de diez mil dólares. A finales de este año recibió la autorización para abrir una cuenta en la sucursal de Leopold International Bank and Trust Limited en el paraíso fiscal de las Bahamas. Aquí o se comprueba o se desmiente, o ella acredita el origen de todos sus recursos, de las acciones y demás, o va a estar en problemas y eso es algo que independientemente de sea quien sea, aquí se tiene que investigar, eso es algo que dejar bien claro. Políticos, vaya, ¿qué políticos? Y como les digo, aparecen, así como en primerita fila, los vinculados a la 4T, aparece un exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, José Manuel Sant Rivera, el jefe de la oficina de Cuauhtémoc Blanco, por cierto, aparece Fernando Donato de las Fuentes Hernández, el secretario de gobierno de Coahuila, Juan Ignacio García Salvidea, aparece también Juan Carlos Márquez Eine, entre los políticos que aparecen por aquí y parece que todavía tienen que hacer actualizaciones, pero solamente hablamos de estos políticos, prácticamente donde hay más, estamos hablando de familiares, familiares o personas cercanas a los políticos, aquí está el hijo de Jesús Murillo Karam, aquí particularmente está, y también en Panamá registró una firma con el propósito de invertir en bienes raíces, los activos estimados de la compañía ascienden a un millón de dólares derivados de sus ahorros personales, según el formulario de registro de la firma offshore. ¿Qué ahorros personales, disculpe usted, podría tener el hijo de Jesús Murillo Karam? Yo pregunto nomás, así como, me pregunto tantito, porque es dueño de empresas gastronómicas, inmobiliarias y constructoras, y en este año medios de comunicación documentaron contratos millonarios que le asignó la Fiscalía General de la República a él y a su hermana cuando era investigado por la compra irregular del programa de espionaje Pegasus, utilizado durante el gobierno de Peña para espiar periodistas, líderes de oposición y activistas en derechos humanos. En 2016, cuando mexicanos contra la corrupción y muchísima impunidad descubrió que las empresas de los hijos y parientes de Murillo Karam ganaron más de 300 millones de dólares en contratos de obras asignados por funcionarios que trabajaron para Murillo Karam cuando estaba al frente de la entonces PGR. Entonces, ¿qué tipo de ahorritos personales podría tener el hijo de Jesús Murillo Karam? Alguien que a mí me explique, porque no más no me termina de quedar totalmente claro. ¿Qué tipo de ahorritos personales podría tener? Ellos son los que están pincando todo el estado. Juega y derrito. Juega y derrito. Todo esto es importante que lo tengamos claro porque quizás este es una filtración de documentos, es más bien es la entrega de documentos más grande todavía que los Panama Papers. O sea, esto todavía es mucho más choncho que los Panama Papers. Están muy relacionados los Panama Papers con los Pandora Papers, pero estos estamos hablando 11.9 millones de documentos a escala global en donde estos son los personajes en México. Pero hablamos de reyes, hay metidos también expresidentes políticos de distintos países, presidentes de otros países, están metidos solamente en México poquito más de 3.000 personas y hasta hay artistas como les decía Shakira o Julio Iglesias por mencionar algunos. Pero para ser aún más concreta vuelvo a mi preocupación inicial. Lo bien triste, lo lamentable de los Pandora Papers es que si bien las empresas offshore están generando este esquema de poca transparencia, de opacidad y de corrupción, no son ilegales. Es a lo que voy. No son ilegales. Se permite, pero los gobiernos no las pueden fiscalizar. O sea, se les sale de las manos. Si a duras penas pueden fiscalizar lo que está ocurriendo dentro del territorio nacional, ahora imagínense fiscalizar cómo se han creado distintas offshore o estas asociaciones, empresas, fideicomisos, estos diferentes esquemas en los que pudieran movilizar el dinero a otros países a otros paraísos fiscales y comprar propiedades o simplemente comprar acciones y que nadie nunca les diga y les cobre algún impuesto. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha estado apelando a que se tengan registros reales. es urgente que se avance en esos registros de beneficiarios reales. Con ello se estarían desglosando los nombres de las personas dueñas del capital de las empresas y que están obteniendo beneficios de estos negocios. Esto es fundamental para prevenir los actos de corrupción y evasión fiscal. Desde la revista Poder Latam o más bien se desda esta organización de transparencia Poder Latam que busca la rendición de cuentas y que también se hable de una completa transparencia empresarial y derechos humanos se ha estado pidiendo que se obligue a que estas empresas estos personajes cualquiera desglose quiénes son sus beneficiarios reales y los que se entregue claramente la finalidad de la fiscalización. Es justo por el combate a la corrupción para la captura corporativa y esto es para que las empresas y los dueños de las empresas tengan una responsabilidad de informar de a ver creé un fideicomiso o tengo una empresa en el extranjero o tengo estas acciones estas acciones son mías de dónde saqué el dinero lo metí lo subí lo bajé a dónde lo moví o sea que no importa si se las llevan a paraísos fiscales o no si son personas que radican en México si tienen negocios acá si se tiene se tiene que buscar un registro claro de quiénes son los beneficiarios reales porque va a pasar mucho justo como el esquema de los fideicomisos para que lo pongamos en palabras simples ¿qué pasaba con los fideicomisos en México? no nos vamos a cansar de decirlo se abría esta herramienta financiera donde se depositaban grandes cantidades de dinero para etiquetarla a un recurso a un destino en particular que si es el tema de los desastres naturales que si era víctimas vaya había fideicomisos n cantidad de fideicomisos que si para los niños que se cayeron de la escuelita y se rompieron un pie y entonces tienen un problema en el meñique hay que darles un fideicomiso había un fideicomiso para cosas que de verdad ustedes ni se imaginan y es real cuando todavía están los fideicomisos me metí así como a buscar qué fideicomisos había y me topé con fideicomisos y decía bueno ¿y esto qué? o sea había un fideicomiso si no es normal para las cajas de cartón para los productores de cajas de cartón había un fideicomiso este creo que es positivo por ejemplo para los este las colegiaturas de los hijos de militares va jalo pero también había uno para este ropa para artículos o sea había fideicomisos etiquetados para cosas que vivan y decía bueno ¿y de verdad se usa ese dinero? o sea uno le habla de fideicomisos y uno pensaría el fondén ¿no? va un fondén órale va pero no había cientos de fideicomisos en México con recursos etiquetados para cosas que uno decía bueno ¿y de verdad les llega? lo preocupante es que ese es el problema que no tenemos un censo real de si de verdad les llegó la Auditoría Superior de la Federación en más de una ocasión dijo no tenemos una certeza de que el dinero de este fideicomiso esté llegando a los beneficiarios reales no existe la certeza y ese esquema justo ese esquema es lo que ha pasado en los Pandora Papers que no tenemos un registro real de quién es el beneficiario de ese recurso ni de dónde salió entonces ahí es cuando entra la Unidad de Inteligencia Financiera a revisar ahora imagínense Santiago Nieto haciendo una revisión de más de 3.000 clientes que habrían creado estas offshores para sociedades secretas en paraísos fiscales para ver en dónde de dónde vino la lana cómo se hicieron de la lana o cómo se hicieron de los activos y que luego muchos de ellos como el ejemplo del hijo de Jesús Murillo no salgan con que eran sus ahorros o sea poco nos faltó ver ahí a Esther Gordillo diciendo que era la herencia de su mamá que no es por demeritar a nadie pero no me imagino a una maestra rural entregándole a su hija millones de pesos en efectivo obras de arte joyas y todo el dinero hasta un avión no me imagino ese escenario entonces muchos de estos políticos salen con el pretexto de que son mis ahorros de toda la vida ¿cuándo trabajaste papá? o sea la pregunta empieza ¿cuándo trabajaste? no me digas que tus domingos los ponías en un cerdito de la nada se volvieron millones de dólares y los quisiste convertir en empresas o acciones en otros en otros países que particularmente son reconocidos como paraísos fiscales o sea disculpa uno podrá ser medio güey pero no tanto o sea ese es el tema de lo que está hablando que no existen registros reales sobre quiénes son los beneficiarios y lamentablemente nuestra legislación les ha permitido la creación de estas sociedades secretas en paraísos fiscales no es realmente ilegal eso es lo que preocupa que esto que se está exhibiendo no es realmente ilegal y debería de serlo porque no no se ha atribuido realmente ese dinero ni de dónde salió ni por qué está en paraísos fiscales en donde no tienes que hacer declaraciones ahí es en donde entra las discrepancias que hay en muchos casos creo que ahí es lo que deberíamos de poner sobre la mesa dicen acá saber esto sirve para que veamos esta gente como cualquier persona que come y como todos dicen igual los ahorros del canallín que nada más era diputado dicen acá este dicen fuga de capitales es el primer daño evasión fiscal y además dinero obtenido por corrupción exactamente se hicieron fideicomisos para diferentes asuntos lo importante del fideicomiso es que el titular es quién es el titular de estos dicen acá saber esto sirve para que ya no endiocemos a esta gente corrupta y ratera es que no podemos endiozar a nadie a nadie los podemos endiozar dice ve a tocarlos del toro cuál es la página se las voy a poner en los comentarios esta es la de quinto elemento a mí me parece muy dinámica porque todas las demás son más técnicas están con el texto así en grandote y vaya esta es más dinámica que les explica pues un poquito quiénes son de dónde salen cuál es el dinero etcétera creo que ahí es es justamente la a mí me gustó mucho por lo dinámico que está vamos a ver a mí me gustó Gracias por ver el video.